Sí, la verdad que es un programa que tiene premios internacionales. Lo lleva adelante el Ministerio de Seguridad, entendiendo una mirada mucho, pero mucho más amplia de lo que es estrictamente el policiamiento de seguridad, las tareas preventivas, represivas e investigativas que se lleva, sino comprender que la interacción con diferentes actores locales, con organizaciones civiles, es fundamental para la construcción de seguridad. En este caso tiene que ver con un aporte importante para la iluminación de un barrio, entendiendo que el hábitat, que la infraestructura, que la iluminación, que hacen a la seguridad, que es un entorno mucho más seguro, que no solo el entorno de la seguridad se construye con más y mejores policías, sino también generando lo que es el hábitat para la seguridad, y eso es lo que apuntamos con este programa. Por otro lado, también un aporte importante que hacemos a la municipalidad para que intervenga sobre la comisaría primera, para que pueda llevar adelante esos arreglos y que el personal policial pueda trabajar en las condiciones que realmente lo merecen. Nosotros cuando comenzamos la gestión provincial, teníamos y tenemos aún muchos edificios que no estaban en buen estado o en el estado que esperábamos, hicimos intervenciones en más de 140 edificios de la policía de la provincia de Santa Fe, arreglándolos de manera importante y pretendemos al final de nuestra gestión que todos los edificios estén arreglados y tengan las condiciones necesarias para que el personal policial pueda descansar cuando le toca descansar, pueda hacer sus tareas cuando le toca hacer su tarea y que pueda salir con todas las ganas a llevar adelante la tarea de policiamiento, ya sea la tarea de prevención como sea la tarea de investigación. Felicitar al jefe de la unidad regional por todo el esfuerzo que le puso fundamentalmente en meses difíciles como es el mes de diciembre y el comienzo de enero, meses en donde generalmente por diferentes razones tenemos picos en la República Argentina y en América Latina de violencia y también picos de delitos y aquí realmente eso no se sintió, se pudo controlar con el trabajo de la policía en la calle. Así que hay que tomar el compromiso de seguir trabajando de la misma manera, agradecerle profundamente al senador departamental Germán Giacomino, no sólo el esfuerzo y la colaboración, sino que acompaña al proceso y al proyecto de seguridad pública en todos momentos, en momentos buenos como tal vez fue el año pasado, un año que cerramos con buenos índices estadísticos, o en momentos difíciles cuando la gente nos manifiesta, nos pide, nos reclama, totalmente en su justo derecho, pero digo ahí también en momentos que son más difíciles tenemos a su senador departamental al lado nuestro trabajando para que la seguridad pública pueda mejorar. Así que bueno, conformes con la labor realizada, con la coordinación que tenemos aquí en el Departamento Constitución, pero también decirles que esta tarea y este plan de seguridad no se va a detener bajo ningún concepto y vamos a seguir avanzando para que la provincia de Santa Fe pueda tener ya índices similares a los de la República Argentina, sino índices mejores a la media de la República Argentina. Hace 4 años nuestra provincia era vista como una de las provincias más inseguras de nuestro país. Este año nosotros pusimos a los parámetros normales y a la media de la República Argentina. El año que viene le puedo asegurar que vamos a mejorar esos parámetros en robo, en robo calificado, en delitos violentos, en delitos contra la vida, lo que nos van a permitir a ubicar a Santa Fe en el lugar que siempre tuvo que estar y que sea reconocida por lo mejor y lo bueno que tiene para mostrar y no por lo malo que se mostró durante mucho tiempo. Sí, efectivamente. Bueno, la presencia del Ministro acá en nuestra ciudad es muy importante para nosotros, para la institución policial, sentir el apoyo y que nos escuchen las necesidades en el trabajo conjunto y los lineamientos y directivas que seguimos de ello, ¿no? De tener una policía proactiva en la calle, el aporte de este dinero para la mejora de la dependencia policial es algo muy bueno, ya que el personal que debe realizar sus funciones de seguridad lo realice en un ámbito, en condiciones, lo hace que lo pueda desarrollar de mejor manera y da un mejor aspecto al vecino que tenga que realizar los trámites y de esa forma y con ese incentivo tratar de mejorar y que el personal policial se alzantice en Augusto, lo podemos que sea, que esté más en la calle, que el trabajo que haga lo haga de mejor manera. Así que lo veo muy bueno, agradecer también a todas las autoridades de acá de la ciudad, al senador, que siempre están apoyándonos y haciéndonos distintas gestiones para tratar de mejorar, tanto en estructura como en personal, en capacitaciones, en distintas cuestiones que vamos trabajando diariamente para mejorar. Bueno, y como los vecinos que también colaboran, el grupo del Consejo de Seguridad, los vecinales que siempre muchos de ellos tienen relación o comunicación directa conmigo y me hacen saber las distintas situaciones del barrio y para tratar de trabajar cada situación y corregir los problemas que haya para tratar de mejorar las distintas situaciones. Así que bueno, seguimos adelante, esperemos, como decía el Ministro, este año tener mejores índices de delito y que a fin de año podamos mostrar la estadística y que diga que año a año vayamos mejorando. Gracias. 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 Gracias.